Queridas costureritas y varones amantes de la costura, para estar más comunicados todavía, debajo del video les dejo el link de Instagram, también el que pertenece a Facebook, pero en el que entramos todos, en el otro ya no hay más lugar. Y si quieren por último los espero y suscríbanse, así no se pierden nada. Mi nombre es Fabiana Marquezini y hoy con ustedes buzo sencillísimo. ¿Y quién tiene puesto hoy nuestro buzo para que lo podamos disfrutar? Ella es Lucrecia, se las presento. Fíjense qué lindo que le queda este buzo, que como les dije al principio y no les miento, es muy sencillo. Básicamente rectángulo para el cuerpo, rectángulo para las mangas, con detalles, de terminación, sencillos y casi al alcance de todos ustedes. Digo casi porque no sé qué máquina tienen y sé es que tienen máquina. Fíjense que tiene simplemente un escote redondeado, un gran puño, ancho puño y es cortito como se usa ahora, bien actual. Así que vamos entonces con los moldes para poder realizarlo con las medidas de tus hijos, de tus amigos, para vender, para lo que quieran. Y aquí en este canal yo considero que tenemos un lujo. ¿Y cuál es ese lujo? Poder hacer las prendas con nuestras medidas o con las medidas de nuestros niños en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Tomar el contorno del busto y la altura que queremos el buzo. Pero el contorno del busto lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Esto nos va a dar el ancho de nuestro rectángulo, pero le vamos a sumar cuatro centímetros. Es decir, repito, cuarto de busto más cuatro nos da el ancho de nuestro rectángulo y la altura va a estar rada por el largo que cada uno, cada una de nosotras, nos guste para la elección de nuestra prenda. Por otro lado, sobre el vértice superior izquierdo, vamos a entrar siete centímetros en el rectángulo y bajar dos. Esto me va a dar el escote trasero. ¿Es igual para todos los talles? Sí, todo lo que es niño básicamente es igual. No habría ningún inconveniente. Vamos a continuar entonces con nada, porque básicamente terminamos. Esta es la espalda de nuestro buzo y cuando les dije que era fácil, vieron que acá no estoy mintiendo. Aquí en color naranja vamos a ver la espalda completa y el delantero que se diferencia porque tiene una bajada más profunda en el escote. Simplemente siete centímetros de bajada. Estos son suficientes para el escote delantero. Aquí en color amarillo vemos entonces el buzo, la prenda, la parte delantera, que la única diferencia que tiene es la bajada del escote. ¿Bien? Es un poquito cerrado. ¿Por qué? Porque la forma de terminarlo me lo va a abrir un poquitito más. Y ahí viene la diferencia entre varón y mujer. Tal vez queda demasiado abierto para un varón según el gusto particular de cada uno. Así que después cualquier cosa pueden agregar un escote si lo quieren un poquitito más cerrado. Terminamos aquí. Por otro lado vamos a medir el contorno del brazo, le dejamos un poquitito de flojedad porque vamos a comenzar con la manga. O midan un buzo que tengan directamente de la persona que se lo van a hacer. Y ese va a ser el ancho que vamos a tener en nuestro rectángulo. Y el largo, el largo de la manga. Algunos de ustedes me preguntarán cómo puede ser si tiene un puño muy grande y yo pongo la manga. ¿Por qué? Porque toda esta bajada del hombro que me lo da el cuerpo, la manga se me va a alargar. Y voy a aprovechar ese largo para después doblarlo y hacer ese puño tan llamativo que tenemos. Una vez entonces que tenemos el rectángulo lo dividimos en dos partes iguales. 15 centímetros van a dar para adelante y 15 para atrás en mi ejemplo, ahí en Lucrecia. Y después en la parte inferior de abajo hacia arriba vamos a marcar una línea de 5 centímetros que va a ser ese doblez que va a tener el puño. ¿Para qué es esto? Para achicar un poquito. A mí me gustó del centro para cada lado colocarle 11 centímetros, es decir, 22. Hagan el favor, si pueden, me hacen el favor de medir si esos 22 les gusta en el puño. Porque por ahí lo pueden querer un poquitito más chico, un poquitito más grande. Y acá sí les pido un favor importante y más que un favor es un favor para ustedes. Necesito el espejo. ¿Qué es el espejo? Esta forma que refleja la misma que arriba porque al doblarse el puño necesito la misma cantidad de tela. Si no queda un frunce muy desagradable. Tenemos la manga terminada. Y comenzamos con la costura que es una de las cosas más lindas para poder ya terminarlo. Hola Fabi, ¿está todo tan claro? Que no tengo nada que preguntar. Bueno, 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 se ve que querías aparecer en el video simplemente entonces. Muy bien, bienvenido y continuamos. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos una espalda y una delantera y también, por supuesto, dos mangas. Luego de esto vamos a enfrentar los derechos y coser los hombros, pero les recomiendo el video que les dejo aquí arriba porque esto es una tela de punto y se cose de determinada manera. Una vez entonces que lo tenemos, fíjense, abrimos el buzo en su totalidad y vamos a centrar la manga buscando el centro de la misma con el hombro. Y cosemos, por supuesto, las dos sisas serían, pero son totalmente derechas. Luego enfrentamos los derechos y cosemos el bajo manga, pero alto ahí porque en realidad necesitamos dejar sin coser los últimos 7 centímetros del puño. ¿Para qué es esto? Para coserlos a la inversa, ¿sí? De esta manera. Y después al dar vuelta se va a ver prolija la costura por el frente. ¿Y cómo lo vamos a terminar? Doblamos los 5 centímetros, 5 centímetros. ¿Se acuerdan que habíamos cosido 7? Pero son para que se vea un poquitito que dobla prolijo también. Doblamos 5 centímetros y lo cosemos simplemente con una costura zigzag. Fíjense con qué terminación sencilla, un contraste de color, hacemos un buzo muy actual. Perfecto con respecto a las mangas. ¿Cómo terminamos el cuello? De la misma manera que lo que hicimos recién en el puño. Doblando de adentro hacia afuera. Siempre tienen que colocar los alfileres, realizar un hilván, un centímetro y medio. No mucho más que esto porque si no ya después empieza a deformarse porque no daría esta amplitud. Y también le pasamos un zigzag. En este caso, ¿qué te la utilicé? Es un deportivo de verano. Es decir, que del lado de adentro tiene este tramado que es muy simpático. Para darlo vuelta da como un contraste de textura que a mí me pareció muy agradable. Tal vez no se vea muy bien en el video, pero es muy bonito. Y después lo pasamos entonces con costura zigzag. El ruedo exactamente igual. Y por último, y para coronar el buzo que tiene Lucrecia hoy, es que decidí colocarle este aplique. Este aplique que es de cuero y perlas y es autoadhesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el calor de la plancha ya lo podemos colocar. Por supuesto, del revés de la prenda colocar el calor de la plancha. Y la verdad, da un muy buen resultado. Fíjense con qué simpleza podemos obtener un buzo tan moderno. Y si se lo pone alguien como Lucrecia, ni hablar. Un lujo. Un abrazo gigante, lleno de alegría y de colores. Nos vemos la próxima. Y recuerden que les digo siempre... ¡Muy bien! ¡Qué cosiendo aprendo!